Mi nombre es Manuel Ramos Morales, soy ingeniero agrónomo de profesión, egresado del Instituto Superior Agropecuario, hoy se llama CESAEGRO, Colegio Superior Agropecuario. Cabe mencionar pues de que hemos laborado principalmente en dependencias federales, tanto como en la Secretaría de Agricultura, el antes Banco de Crédito Rural, también colaboramos con la Impulsa del Cocotero, colaboramos también en Extensión Agrícola de la Secretaría de Agricultura, posteriormente fuimos convencionados al Fideicomiso de Riego Compartido, posteriormente tuvimos una oportunidad de ingresar al proyecto de Naciones Unidas en el programa de Manejo Integrado de Ecosistemas en la región de la Montaña de Guerrero. Posteriormente también participamos en el programa de PROIMPRO, Programa de Inclusión Productiva. Posteriormente también participamos en un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Rural dentro del programa de la componente de extensionismo y desarrollo de capacidades. Esto es prácticamente en lo que hemos participado, en la región de la Montaña de Guerrero principalmente. Cuando nosotros hablamos de sustratos, pues nos referimos a los materiales sólidos, que colocado en contenedores nos sirve como anclaje a la planta. En este aspecto se venden en general en mezclas diferentes. Las calidades de sustrato influyen mucho en los factores en el desarrollo de las plantas. Un buen sustrato pues tiene propiedades tanto físicas y químicas y promueven un crecimiento rápido y muy saludable a las plantas. El sustrato también actúa con un drenaje adecuado. Un drenaje muy excesivo pues lógicamente que no va a retener humedad a la planta. Las propiedades de la física de un sustrato, lógicamente que incluyen cuánta agua debe de contener, cuánto espacio para el aire tiene, cuál es su textura, cuál es su peso. En este caso pues si hablamos de una textura, puede ser una textura arenosa y lógicamente que se desmorona. Puede ser una bola, puede aplastar, puede inclusive aparecer hasta como una tortilla, pero es aprovechable. Un alto contenido de arcilla puede hacer que un sustrato se encoja, te resquebra. Y esto hace también que dañe a las raíces. Si la textura es arenosa, pues la porosidad también no es muy buena. Disminuye el contenido de nutrientes. Prácticamente pues es esencial para la fusión de las plantas y de muy buena calidad, de acuerdo a sus características físicas y químicas. Se consideran como una aireación, un buen drenaje, un bajo peso húmedo por volumen, que es un sinónimo este de una densidad aparente apropiada para los cultivos. La porosidad es muy buena porque tiene una buena aireación, sobre todo las raíces. Podemos tener nosotros sustratos orgánicos o inorgánicos. En este caso si hablamos de los orgánicos, pues estamos hablando de las compostas, de las cortezas, del estiércol, el acerrín, la cascarilla de arroz, el cacahuate. Los inorgánicos podemos hablar también, los muy comunes, que son las vermiculitas, las perlitas, el tepojal, el tesóncle. De acuerdo a esto es necesario que estas componentes del sustrato tengan un tamaño deseable, de acuerdo a las partículas. Unas partículas muy grandes pues no es muy deseable, tenemos que tener una granulometría muy específica para el desarrollo de unas buenas plantas. Muy agradecido mis estimados y la verdad me siento muy contento por esta participación. Espero que nos sirva de algo. Estamos a la orden, cuando gusten y manden. Manuel Ramos siempre está a la orden.